En las últimas horas volvió a recrudecer el tema toma de Villa Lugano, aquel asentamiento que fue desalojado por parte de la Metropolitana, por un lado porque hubo un enfrentamiento entre la policía metropolitana y también, bueno, supuestos ocupantes acusados en algunos casos de tener vínculos con el narcotráfico, siete policías heridos. Hoy se produjo nuevamente un enfrentamiento. Estamos en línea con Francisco Quintana, que es legislador del ProFrancisco. Francisco, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. No, gracias a vos. Buen día, Luis. Por lo que saben, ¿cuál es la situación a esta hora? Bueno, vos bien lo decías. Efectivamente hubo un primer desalojo en el predio conocido como Papa Francisco y un segundo desalojo entre el viernes y sábado pasado. Hoy la situación sigue igual que hace un par de días, con mayor presencia, eso sí, de la policía metropolitana. Hoy ya hay 190 efectivos, es decir, se cuadruplicó la presencia que había una vez concluido el primer desalojo. Y lo que hay que decir también es que, producto de los acontecimientos de las últimas horas, también se reforzó con presencia de fuerzas nacionales, en particular de gendarmería. Así que hoy hay cerca de 250 efectivos entre personal de la policía metropolitana y personal de gendarmería que están trabajando coordinadamente. Esto no debería llamar la atención, pero en este contexto vale la pena resaltarlo y tenerlo presente. En el medio de esto sigue la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por el tema de la policía. Hoy Sergio Berni nos decía en Radio La Red que el operativo fue un fiasco, que hubo simplemente un desalojo por la fuerza de mujeres y niños, pero que no se abordó el asentamiento denominado de los paraguayos, que era el más peligroso. Bueno, nosotros no coincidimos, de todas maneras no queremos poner hincapié exclusivamente en la dialéctica entre Berni y los funcionarios de la ciudad. Digamos, preferimos ver cómo se va a solucionar esta situación habitacional hacia adelante. Sin embargo, Luis, para no eludir el comentario de Berni, lo que sí podría decir es que primero eso no es cierto. Como decíamos, recién hubo dos desalojos. El primero efectivamente fue exclusivamente en el predio conocido como Papa Francisco, pero en el segundo sí se efectuó sobre el sector de la Villa 20, conocido como sector de los paraguayos. Y además lo que hay que tener presente es que cuando Berni con mucha aliviandad habla de supuesta connivencia entre la policía metropolitana y los ocupantes, lejos de haber connivencia, si hubiera sido así, difícil de explicar cómo hoy hay siete policías de la metropolitana heridos, todavía uno internado, ya seis afortunadamente fueron dados de alta, porque el protocolo de actuación en estos casos indica que uno tiene que repeler la agresión con balas de goma y la policía metropolitana se enfrentó a quienes utilizaban balas de plomo, quienes tenían armas de fuego. Así que la verdad es que nosotros estamos orgullosos del accionar en este caso de la policía metropolitana, que se hizo presente en ocasiones de manera exclusiva. Por eso yo aclaraba, hoy hay presencia de gendarmería, pero no fue así el último viernes y sábado, y hacia adelante, independientemente de mantener la zona que había sido ocupada en manos del Estado, lo que nosotros, y lo reflejan los diarios en el día de hoy, planificamos hacia adelante, es un plan de inversión para efectivamente urbanizar esa zona con una inversión de casi 350 millones de pesos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Se va a urbanizar la zona? Entiendo que no el lugar donde estaba el denominado cementerio de los automóviles por la contaminación del terreno. ¿Cuál es el plan de cuántas viviendas y en qué plazos? Bueno, es interesante tu pregunta, porque lo primero que deberíamos aclarar, Luis, es que nosotros no queremos estar en condiciones de cumplir con la imposición de la jueza Liberatori, que habla de un plazo de 13 meses para finalizar la tarea de urbanización. Esto es imposible, y no es imposible para este gobierno, es imposible para cualquiera que decida hacer un trabajo serio en una zona que en buena medida está contaminada. La tarea de descontaminar esa tierra, debería llevar aproximadamente un año, tiene un costo de alrededor de 50 millones de pesos, y es la primera tarea que se debe encarar. De hecho, ya hay funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental trabajando para relevar el estado del terreno en la zona, y después sí planificar cómo ese terreno puede descontaminarse. Y después sí, se tendrá que permitir el ingreso de los servicios públicos, el tendido subterráneo, las cloacas, para finalizar con el proceso de realización de viviendas, lo que debería llevar un costo de alrededor de 230 millones de pesos. Digo, cuando uno va sumando, terminan estos 335 millones de pesos aproximadamente que yo hablaba al comienzo. Tarea que estará a cargo del Instituto de la Vivienda, y cuyas viviendas serán otorgadas a quienes en su momento fueron censados a través del censo que ordenó la justicia. Ellos deberían ser los destinatarios de las viviendas una vez que todo este proceso finalice. Claro, porque ahí en el censo también debería relevarse cuántas personas hay en verdadera situación de carencia de vivienda, y cuántos otros que habían sido acusados de tomar el predio y subalquilarlo, o darlo en arriendo, no sé cómo decirlo. Exactamente. Nosotros insistimos que la toma tiene una finalidad política, esto ha sido probado, esto ha sido demostrado, y no solamente manifestado por nosotros, sino inclusive por la propia justicia. El fiscal general adjunto ha dicho con toda claridad que hay movimientos políticos, en este caso puntual, por ejemplo, vinculados al kirchnerismo en las tomas. Ahora, no obstante esto, lo que sí es cierto, y nosotros lo reconocemos, es que post-toma, muchas veces aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad, de la necesidad de una vivienda digna, esto se subalquila, o en todo caso se vende en terreno, de quien no es su legítimo propietario. Bueno, esto pretende diferenciar el censo, y obviamente nosotros lo que intentaremos es otorgarle viviendas a quienes tienen realmente una necesidad, y no a quienes han pretendido lucrar con esta situación. Para ponerlo negro sobre blanco, el fiscal Sebasco dijo que el movimiento Evita podía tener la misma operatoria de las tomas y esto que estábamos diciendo. ¿Ustedes comparten que por allí el kirchnerismo puede estar presionando políticamente? Sí, sí, nosotros primero respetamos mucho el trabajo de la Fiscalía General de la Ciudad, y en particular del fiscal Sebasco, y entendemos que además hay pruebas que llevan a las aseveraciones que hizo Sebasco, que tienen que ver con comunicaciones telefónicas de dirigentes del movimiento Evita, facilitando dinero o materiales para continuar con la toma, o la crítica a la criminalización de la militancia social, cuando lejos de ser esto militancia social, tiene que ver con el lucro de aquellos que necesitan una vivienda digna, y tiene que ver con apropiarse de aquellos que es de todos, con apropiarse en definitiva de un espacio público. Así que nosotros entendemos y compartimos las expresiones del fiscal, sin embargo lo que queremos es aprovechar el censo y aprovechar esta situación de haber recuperado este predio para de una vez y para siempre poder urbanizarlo y poder otorgarle a quienes realmente necesiten una vivienda digna. Francisco, gracias por habernos atendido. No, Luis, gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Legislador del Pro Francisco Quintana en Infobae TV.